¡Ey! ¡Sí! ¡Eh! ¡Sí, ustedes! Aparten el 9, 10 y 11 de septiembre porque se viene el retiro de tres días para matrimonios jóvenes. Mi refugio, con Daniel Calvetti. Hola, frater. Soy Daniel Calvetti. Y junto a mi esposa, Chari, estamos emocionados porque vamos a ir a uno de los mejores lugares que hemos visitado en el mundo. Panajachel. Ya hemos estado tres veces allí. Y bueno, realmente vamos por el lugar, pero también por lo que va a suceder. Queremos invitar a todas las parejas de matrimonio de 0 a 15 años de casados para este 9, 10 y 11 de septiembre. Allí en Panajachel tenemos una cita. Va a ser un tiempo de mucha bendición. Y sí, puedo decir que los retiros de matrimonio es una de las cosas que tanto mi esposa como yo disfrutamos muchísimo. Porque tenemos tiempos de adoración, conversamos, no predicamos, conversamos de cosas prácticas que nos ayudan a nuestro matrimonio. Así que bueno, les espero. No se lo pierdan. Va a ser de mucha bendición. Por favor, póngalo en su agenda. Lo que no está agendado no sucede. Haga todos los planos que tienes que hacer. Vas a hacer la mejor inversión que es en tu matrimonio. Que Dios te bendiga. En el porta hotel del lago Panajachel, costo 2,600 quetzales por pareja. Inscríbanse desde ya en fraterticket.com, centros de información y entre semana en la Frater librería. Te invita matrimonios jóvenes de 0 a 15 años de casados.